En función de mi representación de claustro de estudiantes de Económicas, creemos que es interesante la designación de Dora Barranco como doctora López Causa porque es alguien que ha militado activamente por la participación de las ciencias sociales dentro del sistema de ciencia técnica nacional, así digamos con mayor presupuesto y también pensando que a largo plazo va a ser alguien recordado en función de buscar más presupuesto para la investigación académica y creemos que es interesante que los doctores de honoris causa tengan esta trayectoria académica que distinguimos como comunidad universitaria. ¿Cómo ha sido justamente el trabajo al interior de la comisión a sabiendas de que no ha habido prácticamente disidencias? Ha sido muy interesante producto de que nos hemos encontrado personas de las ciencias sociales con docentes específicamente de las facultades humanas que de la temática conocen mucho y ha sido muy enriquecedor en lo personal producto de que hemos podido intercambiar como pareceres académicos y de por qué consideramos que Dora Barranco es alguien interesante para ser distinguido por la universidad. Vale la pena mencionar, entre tantos otros temas, la cuestión vinculada a su lucha por las minorías sexuales que también se mencionó en la sesión, a la cuestión vinculada a un reclamo por mayor presupuesto sobre todo en lo que es la educación pública. Sí, totalmente. Yo creo que Dora Barranco va a ser recordada por eso y que me parece interesante que la universidad de Río Cuarto se planteara eso como una bandera en función de construir un consenso de la comunidad de que en lo presupuestario no podemos volver atrás. Que el sistema necesita de más dinero, de más fomento de investigadores, de becarios, de materiales y considero en lo personal y en representación también de los estudiantes que es un punto importante ese, luchar por más becas, por más presupuesto porque digamos como comunidad universitaria vamos hacia eso en la vinculación también de aportar nuestro conocimiento al sistema productivo y desarrollo económico de Argentina.